Muy buenas tardes, con el permiso de la Mesa Directiva y de todos los ciudadanos que nos acompañan en este recinto. Hoy hemos logrado un gran paso para el campo de Quintana Roo. Fue una lucha constante, pero al final dejamos una gran huella para beneficio en todo el sector agropecuario. Me siento satisfecho con este triunfo y con el apoyo de esta décima quinta legislatura. Que después de más de 12 años, es hoy cuando por fin se reconocieron las necesidades de este sector y se consiguió plasmar en esta ley tan importante como es la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Quintana Roo. Donde muy pronto se verán los frutos de este trabajo. No es posible que el Senado de la República hace aproximadamente 15 años no haya tomado en cuenta a Quintana Roo. Para el Senado de la República solamente existía el turismo, o sea, no había campesinos para ellos. Y ahora, con esta ley, todo el campo quintanarroense se va a beneficiar y se va a modernizar el campo. ¿Por qué? Porque aterrizarán los recursos federales, estatales y municipales ya como una ley. Vamos a reflexionar, cuando esta ley no existía, en Yucatán había pobreza extrema. Y ahora, con esta ley, Quintana Roo es uno que sí hay pobreza. No habían tomado en cuenta el campo. Y ahora, con esta ley, vamos a seguir adelante. Saldremos todos los campesinos y todos los sectores con esta ley sustentable para que aterricen los recursos federales. Les doy las gracias a todos los presentes por escucharme. Les doy las gracias a mis compañeros diputados por ayudarme a apoyar esta tan importante ley que vendrán en beneficio del campo agrícola. Y todo el campesino y todos los sectores de beneficiarios van a estar contentos de nuestra parte, de todos los diputados. Muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.